¡Muy buenas a todos! Hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Super ACG Matrix y vamos a empezar clicando en la pantalla para comenzar. Vamos a ver, estamos en la pantalla principal, vamos aquí en modo PvE, PvP, Manual Mode, Shop Mode, menos mal se ha molestado en traducirlo abajo en inglés, es un punto a favor. Bueno, PvE también se ve bien, pero bueno, vemos aquí misiones, Mission Start, es un detalle que por lo menos pusieran ahí eso, nos ahorran varias cosas, pero bueno, como vemos tampoco han traducido todo, pero bueno, vamos allá. Nos esperamos aquí el personajillo, y ahí empezamos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, es un jueguito de cartas. A ver que tenemos, 1, 2, 1, vale, nos lo explica en inglés, en inglés y en chino. 2 de ataque, 1 de vida. Vale. Con él solo me lo dejaré más claro. La vida debe ser lo rojo y el ataque es el 2 y el 1 debe de ser el coste. No sé que la mandemos, pero lo arrastro ahí, no me hace ni caso. Ahí arriba. Ah, vale. Tenemos esa dirección. Vale, vale, vale. Ahí la zona. Vale, estaba mirando en el minimapa este de aquí abajo. Bueno, el minimapa en el mapita. No en la posición que tenemos aquí a la izquierda. Por eso no lo ha posicionado. Vale. Bien. Ahí trae este ataque, 2 de vida. Empieza pegando él. Vemos ahí nuestro héroe, tiene 15 de vida, el enemigo tiene 5. Habilidad, nos consume 2. Este nos consume 2 puntos. Bueno, me dice que marquemos aquí, que es el que queremos atacar. En este caso este que tiene 2 de vida. Vemos como ahí ya lo quita de medio. Vale, 1 fuera. Pero bueno, el mío también ha muerto, es lo malo. 2 de ataque, 3 de vida. Lo ponemos aquí en esta posición. Nada, ahí lo ponemos. Y pasamos tú. Aquí vemos los puntitos que tenemos, las gemas estas que tenemos. En este caso 0 de 2. Nos hemos consumido. Lo ponemos cada turno. Nos va ampliando. 3, 4, 5. Tenemos al Reinaldo este. Vamos a hacer que lo pongamos aquí arriba. Clicamos ahí sobre la amiga esta y seleccionamos el que queremos pegar. Nos hace 2 de daño, con lo cual va a sobrevivir. Debería de quedar uno de daño. Veamos ahora. Correcto. Y vemos uno de daño. Digo uno de daño, uno de vida. Bien. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, es un cartón que acaba de poner ahí. 5 de ataque, 4 de vida. Que marquemos a este. Y seleccionamos directamente al enemigo. No sabía yo eso. Vemos que puede atravesar, este personaje puede atravesar a estos dos. Y este, como no tiene oponente enfrente, supongo que podrá atacarle también. Bien. Ahí estamos. Y así ya está completo. Ok. Vale. Muy bien. No nos ha enseñado a usar la habilidad sola que tenemos aquí abajo. Pero bueno. Vamos a ver que nos van a ir haciendo. Dice que regresemos. Y para la siguiente. Veamos los héroes que tenemos aquí. Estos cinco disponibles. En este caso me dice que usamos esto otra vez. No sé qué pinta ahí el personaje. Esto vemos que es... Meten a varios animes en el juego. Y vamos. A ver. Cartas. Aquí seleccionamos las que queremos descartar. Al principio me dice que nos quedemos con estas tres. Bueno. Yo buscaría, descartaría todas por el coste que soy excesivamente alto. Para empezar. Que no tenemos gemas. Empezamos con uno. Bueno. Por lo menos han dado aquí una. Como empezamos segundos que nos aumenta las gemas. Otro D4. Dice que usemos esto. No sé cuántas que más dará. Pero solamente nos ha dado dos. Y me dice que... Ah, vale. Que usemos la habilidad. Daño menos uno. Realmente no es el daño que hará. Necesitamos uno con bastante vida para comprobarlo. Invoca otro más igual. Otro pequeñito. Mis cartas son excesivamente altas. Ha montado ahí un montón de ellos. 25 de vida. 20 de vida. Bueno. Uno de dos por lo menos. Lo ponemos allá. Tres de vida. Tres de daño. Dos de vida. Bueno. Como que me ataque el mío ya está fuera. Pasamos turno porque no podemos hacer nada más. Ahí viene a pegarme. Y como dije. Con que le pegue ese ya está fuera. Pero bueno. Se ha quitado al otro del medio. Ha invocado otro como el que tenía yo antes. Modo dormir. No puede atacar. Pues sí que ha invocado. Pues ahí. De poco ya no le cogen más. Lo que pasa es claro. Son todos muy flojitos. Pero bueno. A ver. Uno. Dos. Dos. Pues solamente podemos invocar a este. Es triste. No me he quedado nada allí. Usemos la bolsa de habilidad. En este me dice. Pues nada. Quitamos a este enemigo. Por el momento se lo podemos hacer. Lo que nos dice aquí el tutorial. Lo que nos dice. Se me carga este. Le quitamos uno. Ah vale. Se lo ha cargado también. Pues de locazo. Joder. Cinco de ataque que tiene. El que iba a invocar ahora. Por suerte tiene poca vida. Pero. ¿Cuántos puntos tenemos? Cuatro. Bueno. Me obliga a usar este chisme. Una habilidad. Vamos a ver que hace esto. Le pega a todos. Estos. Y ahí se lo saca. Vale. Y luego hace ahora me dice. Que usemos la habilidad de fuego. Y que la usemos sobre él. Vemos que la habilidad de fuego. Solo queda uno de vida. Pensaba que llegaba a quitar más. Vemos que no. Solo salga uno de vida. Muy poquito. Ahora ya si. Tenemos ahí cinco puntecios. Bueno. Que pongamos este. Que nos ataca uno de vida. A ver. Pistolera. Cinco. Ataque cuatro de vida. Ese ya me gusta más. Ese ya me gusta más. Está ahí con la katana. El hombre. Y atacar. Ahí uso la habilidad de esta. Que hace daño. Ya se me quita hasta el medio. Vemos que la habilidad hace dos de daño. Dos uno de daño. Vale. A todos los oponentes. En este caso me dice que. Ataquemos ya de primeras. Tasca. Cinco menos de vida. Otro más de cinco de ataque. Y puntos ya no me quedan. Vale. Puntitos ya no me quedan. Vamos a ver. Seleccionamos aquí a este. Y vamos a atacarle. Pasca. Menos cinco. Mandamos otra vez aquí a atacar. Pasamos turno. A ver. Que podemos hacerle por aquí. Se me está labirando esto bastante. Como estamos viendo. A ver. Vale. A ver si ya va bien esto. Dice que arrastremos la habilidad esta. Vamos a ver que hace. Seleccionamos al oponente. Héroe enemigo. Tres de vida que le quedan. Con que ataquemos a este al héroe. Eh no me dejas. Vale. Vamos a ese del medio. Y este que ataquemos al héroe. Vale. Podríamos haber atacado ya directamente a él. Y nos habríamos ahorrado tiempo. Pero bueno. Si el tutorial dice que lo hagamos así. No queda otra más que hacerlo así. Victoria. Ranguay. Seguimos. A ver que dice que hagamos ahora. Misiones. Ta 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 ta. Misiones. 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 Start. A ver. Esta está aquí abajo. Tenemos esta. Todavía sin. Desbloquear. Vamos a ver. P.V. marcamos ahora nos dejaron ser cualquiera ya que estábamos con este pues vamos a seguir con él APVP nos vamos a poner a meter ya de primeras porque nos tundaría también deberíamos de hacer nuestra propia deck y no sé dónde podremos ir a invocar cartas hay que verlo todavía y hacernos una deck decentilla vamos a ver 3, 4, 2, bueno yo lo veo más o menos bien dejámoslo así ahora ya no tenemos el tutorial 7 ya podemos ir a nuestra bola con lo cual mucho más ya podemos jugar recientemente vale, 1, no nos da para nada pasamos 30 de vida contra 30 de vida, ahora ya empieza la emoción a ver, tenemos 2 podemos usar la vida a esta en principio vamos a usar este de aquí y bueno tú pónmelo en ese ahí está es exactamente igual al deck supongo que dependiendo del deck que el que elegíamos en este caso como tenemos aquí a Archer nos ponen a personajes de Featured State Knight si cogemos a un héroe de One Piece o no de One Piece o de lo que sea vale, tu turno este no sé si podemos meterlo ahí estamos para que alante tú eh, este tiene 4 ataques quítame lo del medio ya pasamos está cercando aquí mi héroe no me gusta nada 4 vale, pues a este de aquí fuera todo el medio ahora invocamos 6 de vida, 3 de ataque vale, este me gusta venteme para adelante también eh, para ahí, sí y pasamos me gusta un huevo ese si, si, si ahí se me ha cargado a este vale 2-7 de lujazo de lujazo aunque tenemos aquí ¿cuántos puntos? 5 tenemos que hacer 3 y 2 vengamos este por aquí menos 1 tú, para adelante ¿cuánto pega? 2 igual vamos a este a ver si me quitas a este del medio vale ya lo dejamos medianamente fuera 5 y 5 ya vamos a tocar la moral bastante 3, 4, a ver 6 este de aquí fuera eso es y tenemos una bolita de fuego que podemos usar tranquilamente tiene esta de aquí y bolita de fuego para esta de aquí y ahora tú para el principal ahí vamos y tú lo mismo bueno podríamos haber quitado ya de medio pero bueno prefiero atacar ya al principal que con este lo matamos con otra bolita más al llegar en el siguiente turno que con esta bolita es una bolita de fuego esa habilidad no me gusta uno de vida bueno por lo menos él se va también a paseo bueno tú acaba con este ya y aquí bien y lo ya empieza a tener poniéndome este pues aquí alante realmente pasamos a ver qué haces yo voy a invocar otro más de estos pues ahí arriba y tú pues atacarla ahí como vemos no tiene muchas cartas ya habilidad ahí pasca pasamos la invoca uno vale tres ataques ya puede molestar vemos que bueno por lo menos si lo ha cargado ya lo molesta además al héroe mover todas a ver este que haces menos uno menos uno y menos uno por lo menos a ver si se puede usar otro este no me dice que no lo único que puedo usar es este de aquí a ver este uno uno que coño lo ha hecho le ha bajado el ataque y le ha bajado vale lo he usado en mí mismo como un puto retrasado simplemente quería ver cada vez que hacía a mí ya me parecía que era algo malo y como decía que tal pues lo he usado con el mío como un dolar digamos que lo ha bajado a uno de ataque y uno de vida vale ya por encima ahora el invoca uno de estos pero bueno ahora sí usamos este en este ahí lo tenemos esto para aquí amigos vemos que ese es bueno ha invocado aquí todos los tanquecillos no hace un gran daño pero uno para ahí otro para aquí bolita de fuego aquí poco a poco le vamos quitando ya toda la vida ocho de vida lo que pasa igual iniciaríamos algo que le aumentara el ataque aquí a estos dos y pasamos a ver qué hace bueno ha pegado a uno de estos ah vale vemos que ellos tienen protección están obligados a pegar antes de pegar a otro vemos ahí tienen guarda como se suele decir y si no los matan pues no pueden pegar a otro delujado delujado eso ya me gusta igualmente esto ya debería de estar vamos a centrarnos en este pascal tú para aquí tú acaba con él y ahí tenemos ya la victoria y en principio nada más yo lo voy a ir dejando por aquí nos vemos chavales chavales